Los moches ya no existen en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, o al menos no se denuncian. El titular de esta dependencia, Nezahuatl Coyotlornelas, señaló que desde su llegada en septiembre pasado no se han detectado actos de corrupción, pero tampoco han sido castigados los funcionarios señalados en medios de comunicación de presuntamente recibir sobornos a cambio de otorgar contratos. Escándalo que desembocó en la salida de su predecesor, Roberto Dávalos. Es un tema de la Contraloría, es un tema de la Fiscalía. Nosotros nos dedicamos a ejecutar inversión pública, a hacer obra pública de calidad a tiempo, y yo me comprometo, y como lo he hecho, de vigilar que los trabajadores, los colaboradores, los directores generales, los directores de área que trabajan durante mi gestión, lo hagan con pulcritud y todo el tiempo apegado a derecho. No soy quien para juzgar, están las instancias correspondientes. Yo lo que he dicho es que no voy a especular sobre esos temas. Si hay una denuncia, que intervenga la autoridad que le corresponde. A mí no me corresponde indagar, a mí no me corresponde investigar, a mí me corresponde hacer obra pública. Aunque Ornelas afirma que se han erradicado los moches, la CIOP presentará ante el Congreso de Jalisco una propuesta de reformas a la Ley de Obra Pública que, entre otras cosas, contemplan mecanismos para evitar actos de corrupción. Al respecto, Ornelas Plasencia insistió en que no existen denuncias de anomalías. El tema de los moches, en el momento que yo me entere de uno, así sea denuncia pública o privada, en ese momento yo actúo. En este momento no tengo ni denuncia pública ni privada en torno al tema. Y en eso tengo que ser categórico. No voy a especular en el tema. El día que se presente una denuncia pública o privada indicada a su servidor en torno a una conducta, yo actúo. No voy a actuar por especulaciones o pensar que por ahí dicen. Tengo que ser muy contundente. El primero que tengo que respetar la ley soy yo. Empatizó que en los cinco meses que tiene el frente de la Secretaría se han concentrado en fortalecer el renglón de la transparencia con un portal más accesible. Además de que todos los directores generales y jefes de área publicarán su declaración 3D3. Y hasta el momento han realizado 40 cambios de personal. Casi todas rotaciones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.